Una vez más en esta cruzada que tenemos, allá está la torre, esa puerta que es la misma que hace 30 o 40 años se fotografiaron personas cubanas que venían para inscribirse aquí. En este mismo lugar nos encontramos ahora con José Roqui Barona, Juventurita, y a propósito de la entrevista que hizo Villa Granadillo a Barona la semana pasada, el Canal 41 parece que encontró mucho interés en esa afirmación, pasó la entrevista a José Roqui Barona, criticaron el estilo, el estilo, la personalidad de Barona, no se dan cuenta que para ser auténtico hay que ser así, y lo más grave que hicieron fue que usaron el video de Villa Granadilla, pero entonces el logo, el logo a mano a derecha, en el extremo derecho, vino y lo borraron, lo fusilaron. Barona, pero a partir de que el director, el conductor del programa Mano Limpia, Oscar Asa, cuando se refirió a nosotros, dijo que éramos una especie de desconocidos, que no sabía dónde trabajábamos, yo quiero que tú me digas el historial tuyo, a partir de haber nacido en una hacienda en Bayamo, en Camagüey. En primer lugar, mire déjame decirte que prestigio discutido es prestigio perdido, aparte tuve preso, después me alcé, después ante de Playa Girón, cuando el problema de Ubermato tuve preso tres días, después de eso, antes de Playa Girón, estaba con Alberto Mullen, el directorio en la Sierra Maestra, después llegué aquí, tuve preso diez años, salí y volví a caer, alé 18 por todo, para que venga a decir, a mano sucia, perdón, a mano limpia, de que yo no tengo historia, que no tiene historia, es Helding Patterson, que tú lo sepas. Hay una pregunta, Barona, pero además de eso, creo que tú jugaste un papel muy importante en la época de Afganistán. ¿Cuál fue tu papel en ese episodio tan impresionantemente dramático y que Miami tuvo que ver mucho con una parte de la historia? Efectivamente, el testigo de eso es, que me ocupó y me ayudó, el alcalde Tomás Regalado, me puso en contacto con los muyajedines. Yo traje aquí a Chan Jan Arif, actual ministro de Minas, y miembro del Consejo de Estado y del Chura en Afganistán, en el gobierno de Karzai. Yo le mandé un hospital de campaña junto con el Miami Medical Team, de 32 camas, que dicen los afganos, que ni un país se lo ha mandado, inclusive a Alemania le mandó uno de 18, para que venga a decir este a mano sucia, perdón, a mano limpia, de que nosotros no tenemos historia. Cuando Kosovo, aquí mismo, aquí mismo yo hice una protesta por el bombardeo de Kosovo, por parte de Milosevic y esa gente, así que va, que se mide muy bien la lengua y la boca. ¿Tú me entiendes? Porque mira, mira, vaya, ¿quiere que nos lo ofendamos? Mira, mira, Canal 41, con mucha decencia. Yo no creo en el Canal 41, en Oscar Aza, en Alcibiades Hidalgo, que es secretario de Raúl Castro, y mucho menos en Patterson, Patterson, que fue profesor de la Universidad de La Habana del Marxismo. Lo de menos que haya sido profesor. ¿Dónde estaba metido cuando me estaban dando pata a mí y aventurita? Mira, mira, Venturita, una víctima del comunismo. Míralo ahí, míralo. Patas y golpes que la van en la cabaña. ¿Dónde estaba, caralla? ¿Dónde estaba? Pate, su chico. ¿Por qué esto es una falta de respeto, priere? Venturita, tú tienes una inspiración ahí, ¿no? Pántala, güey. Sí, señor. Adelante. No, y aparte de eso, yo procedo de una familia teolguín, que mi abuelo en paz descanse, que era el general Manuel de Jesús Avilé Urbino, director de la banda del Estado Mayor del general José Antonio Maseo y Grajales, que sacó la letra y música del himno invasor junto con Perucho Figueredo. ¿Eh? Cuando se acabó la guerra, fundó la orquesta Avilé, la orquesta más típica de Cuba, más vieja de Cuba. Adelante. Bien. Yo no soy músico ni cantante, pero me inspiro en mi emoción en esto. Quiero que sepan, quiero que sepan una cosa. Hoy me inspiro por la causa, por la causa y aparte por la causa, por mis principios de mis antecesores del 95. Voy para allá. Oye, mira cómo dicen. Oye bien lo que te digo, el canal 41. Oye bien lo que te digo, el canal 41. Oye, me Oscar Aza y Manolimpia. Oye bien lo que te digo. Oye Enrique Pátenso, también lo que te... Ok. Dando marxismo al edinismo. Yo estaba dando una cantera en presidio en Isla de Pina en el bloque 20 con una mandarria de 100 libras. Yo, Pepi Barona, Los Mules, el difunto Pedro Luis Bortérez, Padre Escanse, César Páez, mártires de nuestra lucha anticomunista. Ok. Para que tú sepas. ¿Qué tú opinas de esta torre? Chicos, a la sombra de esta torre de la libertad, me vienen infinidades de recuerdos en mi mente. ¿Por qué pasó mi hermano Emilito? Mi hermana Silvia y sus hijos que eran unos niñitos hoy en día son hombres y mujeres y han prestado servicios en Afganistán y en Irán. A raíz del otro día que nosotros llevamos tres semanas viniendo aquí, haciendo reportajes, transmitiendo el ambiente que hay aquí, y a raíz de unas declaraciones de José Barona, Jorge Barona, de Venturita, la subida que hizo Vigila Mambisa el otro día hasta allí, hasta al teatro. Entonces, Oscar Aza, a partir de unas declaraciones muy auténticas de José Barona, trató de ridiculizar y trató de manipular, y todas esas cosas se pueden aceptar en un debate, pero lo que no se puede hacer es borrar el logotipo del que firmó el video, que es Vigila Granadillo. ¿Qué tú tienes que decir? Porque son los mismos métodos que se hicieron en Cuba y que se hacen en Cuba. Yo, desde una óptica profesional, no puedo, como digo, dar mucho, porque no sé cómo se desarrolla este campo del periodismo. No soy periodista, soy un cubano que a los 23 años caí preso para enfrentarme a la dictadura. Yo no fui de los que pude estudiar, porque no bajé la cabeza a la tiranía. Pero sí estaba precisamente escuchando el programa del señor Oscar Aza, que ya últimamente, no sé, ahorita vamos a tenerle que cambiarle el nombre, y es el programa Mesa Redonda Manolimpia. Porque él no solo se refiere a Barona, al señor que se dirigió a él, a Pattinson, no sé, a alguien más que no recuerdo exactamente ahora. O sea, él como que quiso tratar de, para minimizar, o sea, quizás tu trabajo periodístico, quizás, no sé, la integridad, no sé, minimizar a las personas que estábamos aquí. Dijo que él no sabía quiénes éramos esa gente, ni a qué nos dedicábamos, ni de qué vivíamos. O sea, que nos puso en tela de juicio. Pero yo le voy a responder al señor Oscar Aza con muchísimo respeto y con muchísima decencia. A pesar que a mí me parece que cuando él hizo esa expresión, no la tuvo. Porque si no nos conoce, no se puede expresar. Si nos quiere conocer, que nos lleva a su programa. Si nos quiere conocer, pero que sucede que él no nos puede conocer, porque yo no sé si es casualidad o es complicidad, eso lo puede interpretar como a él más le guste. Pero él no lleva allí a las víctimas, a las personas que hemos sido víctimas, a esa generación que nació precisamente con ese castrorror y que hemos padecido en las prisiones cubanas. Yo no veo que él nos lleve allí un programa. Él nos da el derecho a la réplica. Por eso no puede saber precisamente ni quiénes somos ni de dónde venemos. Eso es lo que sucede con Oscar Aza. Pero bueno, si él quiere saber quiénes somos, que nos dé la posibilidad que nosotros le vamos a decir a él quiénes somos y de dónde venemos. Muchas gracias. Sergio Llanes. Muchas gracias. Ha organizado una caravana a las 6 de la tarde, como está el tráfico, que vale la pena reconocerle todo el sacrificio que hizo. Seguimos mañana.